Alerta Pueblo de Nicaragua el régimen ratero de los Ortega Murillo cada día en la cuerda floja ante Estados Unidos. Esta vez, el gobierno imperial de los Estados Unidos le da un gancho al hígado al régimen, estos el jueves 14 de marzo del 2024, sancionando y restringiendo la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino hacia Nicaragua. Con esta sanción por parte de Estados Unidos hacia el régimen criminal de los Ortega Murillo, estos quedan indefensos para comprar y recibir armas procedentes del imperio americano que los parásitos de los Ortega Murillo odian. Se dice que con esta sanción Estados Unidos se prepara ante una posible invasión y sacar por la vía de las armas al régimen Ortega Murillo, como hicieron con el dictador Manuel Noriega, cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989 con el denominado Código Militar Operación Causa Justa. Analistas afirman que Estados Unidos está avisando al ejército lacra de los Ortega Murillo que se les viene lo peor y que Estados Unidos serán el verdugo para derrocar al gobierno parásito de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Departamento de Estado con esta modificación con el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas ITAR actualiza sus políticas para no seguirle vendiendo con uso comercial y defensa nacional armas al gobierno asesino de Nicaragua. Es bueno recordar que las armas que la rata asquerosa de Daniel Ortega posee en Nicaragua para poder defenderse ante un golpe de estado de los nicaragüenses, dichas armas, la mayoría han sido adquiridas por los gobiernos asesinos de Rusia y China. Es bueno recordar que hasta este momento el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado hasta más no poder las instituciones más criminales de los Ortega Murillo, como lo son la Policía Nacional, a sus principales jefes y al violador de niñas Julio César Avilés, jefe del Ejército Criminal de Nicaragua. En una observación rápida y probablemente hasta un poco descuidada, algunas personas podrán sostener que esta decisión de la modificación del reglamento del Departamento de Estado para todo tipo de transferencia de armas a Nicaragua, que en otras palabras más sencillas es una sanción, pueden creer que es otro mecanismo sin dientes. Eso es lo que creo que mucha gente puede pensar, porque no hay transacciones de armas entre Estados Unidos y Nicaragua que nosotros conozcamos. Sin embargo, yo tengo una opinión distinta, Lucía, yo creo que esta es una medida diplomática, es una herramienta diplomática de mucho peso que trasciende más allá del ámbito de seguridad por varias razones. La primera, Lucía, es que es un mensaje directo al Ejército de Nicaragua, y esto demuestra que hay un cambio de comportamiento que ha costado mucho, hay que decirlo, vos misma Lucía ha sido una de las periodistas que más ha indagado sobre por qué el Ejército ha sido tratado de forma distinta de la policía, así que creo que este es un mensaje también al Ejército de Nicaragua. Recordemos, Lucía, que Nicaragua tuvo una sanción muy fuerte en materia de armas que fue levantada, si mal no recuerdo, en el año 2012, en el mes de abril. Yo estaba en el Ministerio de Defensa y tomó 12 años, que los gobiernos democráticos, son 12 años, de 1990 al 2002, tomó 12 años de revertir la sanción en materia de armas, porque Doña Violeta lo había solicitado en los primeros años, bajo el argumento que el Ejército de Nicaragua y la Policía tenían armamento soviético, y era hora de modernizar a la Policía del Ejército con armamento de origen norteamericano. Estados Unidos dijo que no, y se tuvo que recurrir a repuestos, a herramientas, desde computadoras, desde software, de un origen distinto, y eso era muy complicado. Tomó 12 años hacerlo. El hecho de que se vuelva a poner esta sanción implica un segundo tema muy delicado, y es que el Estado de Nicaragua, no solo la dictadura, pasa a una nueva lista de países que Estados Unidos considera traficantes de armas, que considera aliados de enemigos de Estados Unidos, y es una especie de prevención para una futura carrera armamentista, donde en escenarios futuros Nicaragua podría estar involucrado en alianzas con Rusia, con China, con Irán. O sea, es un mensaje del Ejército, es un mensaje diplomático de que Nicaragua está definitivamente en otro lado de la acera, está en el lado equivocado de la historia, está en el lado de los enemigos de Estados Unidos. Pero el tercer punto que quiero resaltar, Lucía, y esta es una especulación personal, es un mensaje económico, porque hay una gran cantidad de empresas privadas de inversionistas que miran esta lista, y al ver que Nicaragua esté en esta lista, esto va a golpear de manera directa, no solo a la inversión en Nicaragua, sino muchas empresas norteamericanas, muchas empresas europeas, no quieren hacer inversiones en países que están en esta lista. Muchos países no quieren importar productos de países que están en esta lista, así que es un mensaje también de que Estados Unidos estaría dispuesto a sanciones mucho más fuertes en materia económica. Hay muchas más implicaciones, pero yo quería resumir esos tres puntos principales, Lucía. Creo que ninguna sanción por sí sola es una bala de plata, no hay que cometer el error de creer que una sanción por sí sola va a cambiar un régimen, pero definitivamente es un golpe diplomático en la dirección correcta. Definitivamente que sí. ¿Vos recordás, Lucía, en la época de los cuentes antiaéreos portátiles, los mal llamados AM7, cuando se hizo un proceso de reducción de armas, precisamente Nicaragua sostenía que teníamos derecho como Estado a tener una cantidad razonable de cuentes antiaéreos portátiles. Nicaragua estaba ya en una lista complicada por ser un país que tenía y sigue teniendo una gran cantidad de armas de origen soviético, armas que incluso han sido encontradas en el mercado negro, pero Estados Unidos no había querido en todos estos años explícitamente colocar al ejército de Nicaragua en esa lista porque la interpretación directa que se hace es que países en este tipo de restricciones son países que tienen vínculos con el terrorismo, vínculos con traficantes de armas. Incluso hubo episodios durante los gobiernos liberales en que se encontraron armas de guerra de origen nicaragüense en Colombia, como sucedió con un lote de 5.000 AK-47 en la época en que el doctor José Antonio Alvarado era ministro de gobernación y fue un escándalo internacional. Y ni en ese momento se tomaron estas medidas. Lo que quiero decir es que esto coloca, y hay que decirlo, al ejército y a la policía en la lista de instituciones que son consideradas no solamente violadoras de los derechos humanos, sino sospechosas de colaborar con enemigos de Estados Unidos. Yo no utilizaría la palabra de decir que le está dando un chance, creo que acá en Washington se puede percibir claramente que no hay esperanza de un ejército cambiando sus lealtades a Ortega en el corto plazo. No creo que eso. A veces hay mucha confusión y hay que explicar que la comunidad internacional vea a los ejércitos. No me refiero solo al de Nicaragua, a los ejércitos como instituciones que le pertenecen al Estado. Me explico. Es decir, hay de cierta manera, no un chance, sino una comprensión de que los ejércitos, las Fuerzas Armadas, al igual que los poderes judiciales, son parte del aparato del Estado que van a jugar un rol importante cuando hay un cambio democrático. En otras palabras, es un poco pensar de que son herramientas que se van a necesitar cuando no es que Ortega. Pero también en la misma posición, y no estoy diciendo mi opinión, para cualquier otro país del mundo. Es decir, la pregunta es, cuando hay un cambio de régimen, de un régimen dictatorial alguno democrático, ¿quién o qué institución es la que debería guardar el orden, evitar que haya un caos como el que hay en Haití, por ejemplo, como el que se ha dado en Ecuador? Esto hay que explicarlo, Lucía, porque no se trata de Nicaragua. Se trata de una visión muy propia de los europeos y muy propia de Estados Unidos de que no pueden dejar a un país sin ningún tipo de institución de seguridad operando, porque tarde o temprano van a ser necesarias para acompañar la transición democrática. Podemos entrar en un largo debate si eso implica creer que el ejército en algún momento tendrá sentido o no. Hay algunos que eso tienen, que hay soldados, que hay oficiales de baja graduación, que hoy son muy jóvenes, que no tienen las manos manchadas de sangre y que en algún momento podrían jugar un rol importante. O que hay oficiales que se retiraron a tiempo y que también no tienen las manos manchadas de sangre. Hay personas que opinan eso. Entonces, a riesgo de ser tergiversado, manipulado, porque cuando he tocado este tema, Lucía, ahora con toda la manipulación a uno le cortan los 10 segundos de las cosas que dijiste. Pero esa es la posición de la comunidad internacional. En otras palabras, sostener de que cuando haya un cambio democrático no se puede empezar de cero y efectivamente se interpreta de que las instituciones armadas deberían jugar en Nicaragua y en cualquier otra parte del mundo un rol en esa transición democrática. Efectivamente, esta sanción, como hay que llamarla, la llamaría de una sanción, tiene dos efectos principales. La primera tiene que ver con efectivamente cercenar la posibilidad de acceso a material bélico. Y aquí estamos hablando de armas, armadilera, pistola, equipamiento, cualquier tema que esté relacionado con la defensa hacia Nicaragua o que Nicaragua pueda también reexportar para que haya adquirido en algún momento y que pueda sacarlo. Hay una prohibición de que Nicaragua pueda participar en este mercado de armamento, que algunos podrán estar de acuerdo o no de acuerdo con que exista, pero existe el mercado de armamento en el mundo. De hecho, según los registros de distintos organismos que ven este tema, Nicaragua importó de Estados Unidos en el 2018 170 millones de dólares en equipamiento, armamento. Luego se baja alrededor de 90 millones y ya para el 2020, 2021 y 2022, que son los últimos datos que se tienen de estos organismos, las importaciones son bastante reducidas, alrededor de 20 millones de dólares, principalmente pistolas, puniciones y algún tipo de pertrecho. De esta manera de que aquí se está hablando de la prohibición a tener acceso a armamento o pertrecho de origen norteamericano. Para la policía y el ejército, las dos principales fuerzas represoras del país, esto va a significar relativamente poco en términos materiales, porque es un hecho de que ya la policía y el ejército se vienen abasteciendo, particularmente de China últimamente. Hemos visto a los policías antimotines como equipamiento chino y el apoyo de Rusia viene desde bastante tiempo atrás. Pero más allá de esta restricción material, de lo que estamos hablando acá es de que está poniendo a Nicaragua en el mapa de vuelta, en el mapa mundial. Mucha gente sigue estas informaciones. Este mercado es un mercado bastante grande a nivel mundial. Los países participan en este mercado de armamento, municiones, pistolas, etcétera. Y esto levanta una campanada de alerta a todos los demás proveedores. Nicaragua ha importado equipamiento de Brasil recientemente. Por ejemplo, España, recuerdo yo que en el 2019 anunció la suspensión de equipamiento para la policía sandinista, especialmente para temas de represión, de gases lacrimógenos y ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que cualquier otro proveedor que le esté dando a Nicaragua algún tipo de apoyo, tiene que tomar en cuenta que hay esta prohibición en el caso de Nicaragua. Ahora, yo lo quiero llevar más allá del contexto que pueda tener esto del impacto sobre algún tipo de importación. Y efectivamente se va a ver, Nicaragua, como todas partes del mundo, importa pistolas y municiones y balas de escopeta de Estados Unidos. Eso siempre ha ocurrido. Eso se va a haber mermado. El impacto de eso también no va a ser tan significativo porque hay otros países que han venido sustituyendo la prohibición de pertrecho, como precisamente Turquía, que ha entrado mucho en el mercado latinoamericano. Pero el efecto más importante, creo yo, de esta medida es que lo está anunciando como una medida política. Estamos tomando esta decisión, dice el Departamento de Estado, por los abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Y estamos haciendo todo lo posible, todas las herramientas que están a la disposición de la Administración de Estados Unidos para imponer este tipo de restricciones. Y tenemos que ponerlo esto además en el contexto. Olvidémonos por un segundo el tema de las armas y los pertrechos, sino verlo desde un punto de vista de una sanción comercial. Un nuevo sector, tal vez no es un sector tan importante para la economía nacional, pero igualmente sigue siendo un sector importantísimo para la capacidad represiva del régimen, pero se trata de una sanción comercial. Es decir, el mensaje acá entre líneas, es decir, al dictador Ortega, la vicedictadora Murillo, de que estos privilegios que Nicaragua goza comercialmente son incompatibles con un Estado que reprime, que tortura, que encarcela, que quita nacionalidad y que exilia y que expulsa a los sacerdotes. Finalmente, creo yo que esta es una medida simbólica muy importante en memoria y en respeto a los más de 350 personas que fueron asesinadas por este régimen con pertrechos militares y en el cual Estados Unidos está mandando una clara muestra de solidaridad a todos estos abusos de derechos. Estas son palabras mayores. Esto es el máximo nivel de restricción que puede haber en el tema de comercio, en este caso de pertrechos y armamentos. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que ninguna empresa que tenga en sus inventarios, aunque sea una bala de cartucho de escopeta para cacería, por ejemplo, cosa que en Nicaragua importa considerablemente, porque hay cacería de aves en el Golfo de Fonseca, por ejemplo, en el punto de detracción de algunos turistas, esto queda eliminado. Pero fundamentalmente, el impacto no se va a sentir a nivel nacional si no se va a sentir a nivel de los mercados. Una vez más, una vez más, Nicaragua aparece como un Estado que reprime y que precisamente sufre estas sanciones comerciales. Esto es una sanción comercial, quiero reiterar esto, y esto es una luz de alerta a otros sectores que pueden pasar por la misma suerte. Ya lo vimos en el 2022 que se redujo la cuota de importaciones del azúcar. Este es otro sector económico. Obviamente, aquí probablemente esta sanción está tomando en cuenta de que más bien va a afectar principalmente a la dictadura y su capacidad represiva, porque tiene el monopolio de la distribución o el control a través de los reglamentos y los permisos para la importación y distribución de armamentos y municiones. Pero fundamentalmente creo yo que es un mensaje político. Claro, cuando dice que estamos utilizando todos los instrumentos que están a nuestro alcance y lo vamos a seguir implementando. Creo que viene un poco tarde la medida. Esto se vio haber hecho en el 2019, pero bueno, celebramos que efectivamente este tipo de restricciones también se están, o de prohibiciones. Pues manden un mensaje claro que esta dictadura continúa reprimiendo. Y llama la atención también de que el comunicado menciona el reciente fraude electoral donde se despacharon los 90 representantes de los consejos regionales. Suena, digamos, no es coincidencia, quiero decir, sino como consecuencia del fraude electoral en la costa caribe, que quedó a simple vista, que lo hayan mencionado. Es decir, esto también tiene una implicación de un nivel político y viene en ese contexto. Podría llamarse de eso, de esa manera. Es decir, se está diciendo de que Nicaragua no puede, efectivamente, queda como un destino o origen prohibido para la comercialización, traslado, trasiego, transporte de material bélico proveniente de Estados Unidos. Esto incluye, además, cualquier tipo de armamento que haya quedado. Nicaragua es un país que, como todos sabemos, sufrió una guerra en el 79 y una guerra civil. Hay muchos armamentos de origen norteamericano, que seguramente están en las manos de mucha gente. M-16, si usaba la Guardia Nacional, por ejemplo. Todas estas armas que están ahí no podrán, y no deberían, además, ser trasladadas a terceros países. Y esto es lo que está diciendo acá, con este... Tendríamos que ver, sí, Lucía, si técnicamente la palabra embargo es la que corresponde. Aquí estamos hablando de una reforma a un reglamento que pone como destino prohibido. En Nicaragua, me suena que sí, ¿verdad? Pero habría que ver ya las implicaciones legales de la terminología. El punto es el mismo. Es decir, en Nicaragua queda aislada de cualquier tipo de comercio, traslado de armamentos, perfechos, pistolas, municiones, equipamiento. Habría que ver si esto seguramente también incluye al tema del ejército guardacostas, por ejemplo, han recibido apoyo en el pasado de Estados Unidos con lanchas contra el narcotráfico, equipamiento específico que no conocemos, equipamiento que viene de la época donde el ejército tenía algún tipo de colaboración con el ejército de Estados Unidos. Todo este tipo de cosas quedan ahora en suspenso. O sea, puede ampliar a muchas otras cosas. Licencias de software, programas de radares, qué sé yo, cualquier tipo de cosas que la guardia esté utilizando. Si me preguntás a mí, yo creo que el ejército sandinista, la policía sandinista, debería estar bastante asustado con esta medida y lo recitaba un video temprano. No necesariamente porque se les acabó el provisionamiento de sus fuerzas represivas. Esto ya lo venían sustituyendo con equipamiento chino y ruso. Pero sí les debe preocupar de que esto reduce la posibilidad de abastecimiento de la mayor parte del mundo. Nadie quiere meterse en un país que ha entrado en una prohibición de comercio con el principal proveedor tecnológicamente hablando en el tema de armamento como lo es Estados Unidos. Así que cualquier persona, cualquier estado va a pensarla dos veces antes de enviar algo hacia Nicaragua. Así sea un repuesto, así sea algo que no necesariamente esté asociado con armas y municiones. Pero cualquier cosa que vaya hacia el ejército de represor criminal de Nicaragua o la policía que vaya a los paramilitares, esto lo va a poner obviamente su guardia remoto.